La anemia, ¿qué es? La anemia es la baja concentración de hemoglobina en la sangre. Esta es una proteína rica en hierro, que le da el color rojo a la sangre y permite a los glóbulos rojos transportar el oxígeno que va de los pulmones al resto del cuerpo. La pérdida de sangre por hemorragias, la falta de producción de glóbulos rojos por la médula y mayor velocidad de destrucción de los glóbulos rojos. Una persona con anemia no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. Como resultado, puede sentirse cansado o débil. También puede tener otros síntomas, como falta de aliento, mareo o dolores de cabeza.